buena tarde muchachos espero se encuentren bien bueno vamos a ir culminando con este tema del que hemos venido hablando de manera escalada y me refiero al de los procesos de independencia en latinoamérica si nosotros ya hemos venido hablando entonces de españa de cómo fue potencia mundial posterior cómo fue su decaimiento posterior pues las reformas borbónicas con las cuales se quiso que españa volviese a ser la potencia a nivel mundial que había que pues fue en su momento sí pero pero y bajo este contexto también vemos cómo se fueron forjando también los movimientos populares que posteriormente van a culminar en los procesos de independencia también hablamos en el último vídeo sobre la reconquista y todo ello muy a nivel general yo digo esto para tener en cuenta que posteriormente vamos a hablar nos vamos a situar como tal en el territorio colombiano vamos a dar especificidades de nuestro proceso de independencia bueno por ahora estoy hablando muy a nivel general de este de los procesos de independencia en latinoamérica en la guía por ende ya les dejaré para culminar pues una una tareita con respecto a los territorios que se independizaron entonces por ahora vamos a hablar del orden interno y la política exterior de las nuevas repúblicas al finalizar precisamente los procesos de independencia en el continente los antiguos virreinatos es decir el del río de la plata el del perú y el de el de nueva granada sí estos estos virreinatos estos antiguos virreinatos se van a dividir y ello porque por la falta de unidad que va a tener sus causas en los viejos conflictos coloniales entre las élites regionales y las locales otra causa va a ser la ausencia de una identidad cultural que pues permitiera cimentar unas bases políticas y económicas fuertes también la falta de mercados internos estables que permitieran el comercio entre las nuevas naciones y a esto se va a se va a sumar pues los problemas como las grandes distancias es decir las difíciles condiciones geográficas y la escasez de vías de comunicación todo esto todas estas situaciones van a permitir o mejor no van a permitir que haya una unidad como unidad como unidad de la del superiö como tal este como unidad como una una persona como unidad como una sobreviviente muy similar ni el hábito 30 como unidad como una de la tierra cuando indica queLetmanrian no divinos se llame que entre ella la de que, de por qué no, pues no va a ser posible como esta unidad, aparte pues de las situaciones diversas y los intereses opuestos de las élites en cada territorio, ¿ok? Entonces, por eso es que prácticamente se va a ver truncado como ese sueño de Simón Bolívar, de que todos los territorios fueran una sola nación. Bueno, vamos a hablar entonces de las dificultades políticas, de las dificultades económicas y de las dificultades sociales. Entonces comenzamos con las dificultades políticas, que va a ser una de las primeras dificultades que van a tener que enfrentar las nuevas naciones. Y es que precisamente, ante la ausencia de un modelo político, es que no va a prosperar, o no va a surgir, o no se va a forjar como tal, un pensamiento político unificado. Se va a acudir, se acudió en su momento, pues a la vida republicana inspirada en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos y en el desarrollo industrial inglés. Pero la aplicación de estos modelos resultaba inapropiada para las nuevas repúblicas, ya que la realidad y los procesos políticos de las nuevas naciones eran muy diferentes. Es decir, no podíamos comparar el contexto o los procesos políticos de Europa con nuestros procesos o con nuestro contexto. Entonces, por ende, fue que esos modelos europeos no se pudieron implantar en ese momento aquí. Y esa imposibilidad de acoplar precisamente esos modelos extranjeros a los contextos hispanoamericanos va a ser la causa principal de la inestabilidad política del siglo XIX. Estamos hablando de 1800. Bueno, vamos ahora a hablar de las dificultades económicas, porque si bien la independencia permitió a algunas colonias españolas en América lograr su soberanía y su autonomía como naciones libres, esta va a traer consigo dificultades económicas propias de una nueva nación, porque antes dependían de España, pero ahora, bueno, independientes, ¿cómo le hacíamos? Entonces, por ende, es que si durante la época colonial los intercambios económicos entre sí, entre los virreinatos, perdón, tenían vínculos débiles como naciones independientes, estas posibilidades de intercambio, pues, se rompieron, ¿sí? Si no más estando atados a España, las relaciones económicas eran inestables, reitero, ahora nosotros como naciones independientes, pues, también, ¿cómo le hacíamos? ¿cómo funcionar? ¿cómo poner a funcionar esa maquinaria? Entonces, pues, realmente sí fue muy complicado en su momento estas posibilidades de intercambio económico. Y esto sumado, pues, a la ausencia de mercados internos que permitieran la unificación de sistemas económicos, así que, pues, como las deudas y los gastos propios de las guerras de independencia que van a generar economías pobres en nuestros nuevos países. Vamos a hablar entonces ahora de las, y por último, de las dificultades sociales. Y es que los territorios hispanoamericanos contaban, como en la actualidad, con diversidad de grupos sociales, indígenas, afros, blancos, ¿sí? Y estos, repito, estos grupos sociales que por medio del movimiento independentista encontraron una causa que les permitió unirse contra un enemigo común, que en este caso era España, sin embargo, pues, ya una vez lograda dicha independencia, los conflictos van a comenzar a evidenciarse, ¿sí? Pues, en un momento dijimos, no, mire, tenemos que independizarnos, y pues, claro, todos por una causa nos unimos, pero ya independizados, pues, digamos lo que cada cual va a echar para su lado, y por intereses propios, ¿sí? Ya es que ahí se va a comenzar a evidenciar realmente, se van a comenzar a evidenciar estos conflictos entre estos grupos. El movimiento independentista, independentista, perdón, había ocultado los conflictos existentes durante la colonia entre los diversos grupos, pero las dificultades sociales posteriores al proceso de independencia se van a acentuar, se van a evidenciar ya, o sea, ya después de que pasa todo, de que se independizan, reitero, es que ya se acentúan estos conflictos por los diferentes grupos, movimientos, perdón, y así los criollos, pues, van a consolidar su poder político y social, pues, que en su parte eran mayoría y tenían, pues, ya tenían cargos públicos, ¿sí? Y tenían, pues, mayoría y de alguna manera sopesaban más que los demás. Entonces, repito, estos criollos se van a consolidar, van a consolidar su poder político y social. Esta minoría, es decir, los criollos, repito, van a lograr ascender y van a tener ciertos privilegios, y todo lo contrario va a pasar con el caso de los negros, quienes van a seguir siendo esclavos durante la mayoría del siglo XIX, y al de los indígenas, quienes pasaron a ser mano de obra no asalariada en las haciendas, es decir, los dejaban quedar en las haciendas, les daban cierta alimentación, el trato, pues, no era también muy digno, que digamos, y aparte de ello, pues, no tenían sueldo alguno, ¿sí? Vamos entonces a ver las nuevas repúblicas. Y es que hacia el año 1826, Bolívar va a convocar un congreso para construir, pues, una confederación de países latinoamericanos, sin embargo, como ya lo he mencionado anteriormente, las luchas internas de las recién conformadas naciones, de los países o territorios que se han independizado, latinoamericanos, ¿no? Ojo con eso. Van a ser más fuertes que el deseo de integración bolivariano, lo que, pues, perdón, qué pena ser tan repetitiva, pero hay que dejar claro eso. El sueño de Simón Bolívar de que todas estas naciones recién independizadas fueran una sola no va a ser posible. Y precisamente por los intereses propios de cada nación y, pues, por las luchas internas. Aproximadamente hacia 1830, la República de la Gran Colombia, que estaba conformada por estos departamentos, así se les llamaba en su momento, o provincias, se va a dividir como consecuencia de las luchas por el predominio político. Y, pues, precisamente por estas luchas es que va a haber una división y van a surgir las repúblicas. Por un lado, la de la Nueva Granada, la de Quito y la de Venezuela. Y aproximadamente hacia 1828, Argentina, por su parte Argentina, va a entrar en una guerra civil entre federalistas y unitarios, que va a amenazar, pues, con destruir la unidad lograda después de la independencia. Hacia 1831, la guerra va a culminar con el Pacto Federal, la cual va a otorgar gran autonomía a las provincias, que se constituyeron casi en estados independientes. Y ya hacia 1842, se van a formar las repúblicas de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua y Costa Rica, posterior al fracaso de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de los conflictos limítrofes. La conformación de las nuevas repúblicas va a traer consigo, entonces, conflictos fronterizos, sí, es decir, conflictos entre una y otra nación, entre los países que buscaban definir sus propios límites territoriales, así como, pues, el interés de expandirse y anexarse territorios. Y estos límites entre naciones, que es lo que llamamos, pues, ahora las fronteras, se van a ir configurando a lo largo de todo el siglo XIX, es decir, de 1800, por medio de conflictos y acuerdos. Y entre los conflictos, entre los conflictos limítrofes, se encuentran el de 1825, entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil por la Banda Oriental. Y este conflicto requirió, o va a requerir, básicamente el arbitraje o la intromisión, o intervención, perdón, de Inglaterra, y el resultado va a ser la creación de la República de Uruguay. Ya hacia aproximadamente 1828, Perú fue invadido por Uruguayaquil, pero fueron, pues, desalojados por las tropas de la Gran Colombia en enero de 1829. Y por último, Bolivia y Perú también se enfrentaron debido a las aspiraciones peruanas de unificar el Alto y el Bajo Perú. Bueno, esos son como los conflictos y aquí es donde, pues, vamos a ver en este proceso y hacia el siglo XVIII cómo se van a ir entonces generando, y bajo estos conflictos, Se van a ir generando o creando ya las llamadas fronteras, ¿sí? De que eso es lo que hoy vemos, que usted no puede pasar para aquí ni yo para acá, bueno, en fin. Vamos ahora a ver un aspecto importante y es un aspecto importante bajo la llamada doctrina Monroe. Sí, ya vamos a ver por qué. Y es que hacia diciembre de 1823, el presidente estadounidense, James Monroe, va a proclamar la doctrina que lleva su nombre bajo el lema América para los americanos. Esa doctrina va a ser pública, va a ser público el interés de Estados Unidos por determinar la política latinoamericana según sus intereses. Esto es importante porque yo creo que a final de año o hacia noveno ustedes van a ver, van a ir mirando el por qué del interés de Estados Unidos y su mirada hacia Latinoamérica. Entonces reitero que esta doctrina hizo público el interés de Estados Unidos por la política latinoamericana según sus intereses y de abrirse camino en América desplazando la influencia europea en especial la de los ingleses. Ojo que nosotros inicialmente ya vimos eso con respecto pues a cómo España tenía tenía pues concentraba todo el poder en estas en este territorio latinoamericano. Pero aquí ya estamos hablando de que hubo una independencia y también ya estamos hablando de cómo Estados Unidos dice no. Europa no va a intervenir más en Latinoamérica en Latinoamérica y ya es donde Estados Unidos tiene sus ojos puestos y con ello Estados Unidos va a sustentar en adelante sus relaciones exteriores y va a determinar su agenda política y económica con las nuevas repúblicas al asegurar ojo con esto al asegurar que no permitiría la intervención europea en los países recién liberados pues ante el temor de que las monarquías europeas intentaran nuevamente recuperar sus ex colonias americanas y es con esta doctrina también o bajo esta doctrina mejor la que le va a permitir a Estados Unidos comenzar a participar del afán de las nuevas repúblicas por conseguir sus recursos monetarios para sus territorios y con ello iniciar su política expansionista y por ende su consolidación consolidarse mejor perdón como potencia mundial a esto a que voy o a que me refiero que Estados Unidos por un lado dice bueno América para los americanos y no quiere que Europa interfiera más pues con lo que si había tenido sus colonias y bueno pero todo este proceso ya había había culminado entonces no quiere más interferencia por parte de Europa en Latinoamérica pero Estados Unidos si dice no yo voy a apoyar a Latinoamérica en términos pues económicos y pues al apoyar de esta manera a estas recién independizadas e independizados territorios pues lo que está haciendo es asegurarse o forjando su camino como potencia a nivel mundial ¿ven? entonces por ahí es es donde Estados Unidos se va forjando el camino y para reitero ser potencia mundial pero bueno así es como como va forjando su camino con esto ya vamos culminando este tema entonces les dejaré la continuación o algunas especificidades con respecto al tema de estas independencias ahí está la guía para entender esto primero hay que ver el video por favor luego si pasar a las lecturas que les dejo en el blog allí van a encontrar entonces conceptos o procesos como la política en las nuevas repúblicas van a encontrar conceptos como el caudillismo van a encontrar qué es el federalismo qué fue el centralismo y también la formación de los partidos políticos que hecho muy importante para el posterior tema que vamos a entrar a ver que es ya el tema del proceso de independencia en nuestro territorio es decir Colombia entonces por favor tener en cuenta esa lectura además porque voy a hacer evaluación esta vez escúchenme bien esta vez no les voy a decir que me envíen evidencia de los apuntes no solamente lo que corresponde a la actividad que les de sin embargo y como sugerencia y como se hace en las clases presenciales normalmente se toma apuntes de la explicación que se les da ¿por qué? porque precisamente eso les ayuda a sus evaluaciones entonces les repito no me vayan a enviar evidencia esta vez de de este video ni de la lectura pero sí tómenlo como sugerencia tomen apuntes en su cuaderno porque eso les sirve para su evaluación evaluación que posteriormente les dejaré en cualquier momento de esta semana puede ser de la otra y va a ser evaluación que no voy a dejar plazo de dos semanas no en su momento yo les puedo decir bueno hay evaluación tendrán un día para responderla pueden ser dos tres entonces por eso yo les sugiero que tomen en cuenta mi sugerencia y tomen apuntes los principales apuntes tanto de la explicación que acabo de dar en este video y de la lectura ok cualquier duda por favor por interno yo estoy haciendo las videollamadas para los que quieran sería muy bueno que las tomaran no todos lo hacen pero sería muy bueno muchachos porque ustedes saben que a veces uno preguntando hablando pues como un poco más personalizado se entiende mejor entonces y les reitero no las hago en las mañanas porque se me complica un poco pero estoy dispuesta en la tarde bueno espero que tengan buen resto de semana y cuídense mucho por favor bueno estamos conversando y cuídense